Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. Buenas noches para todos, hoy tengo un programa muy lindo que espero que les guste tanto como sé que lo voy a disfrutar yo. Hemos hablado muchas veces, yo escribí un artículo hace un tiempo que fue bastante exitoso en el blog, que fue el dinero, un medio o un fin. Cuando yo decidí hablar sobre este tema en el programa, me reuní con la producción y dije, bueno, no puede ser un invitado cualquiera, tiene que ser un invitado que entienda realmente cuál es el valor del dinero. Que haya estado arriba, que haya estado abajo, seguramente está al lado mío, de sorpresa todavía no lo voy a mostrar. Yo dije, tiene que ser como un tramo, que se haya caído y se haya levantado. Pero antes de ir al tema, quiero decir esto. En terapia lo veo siempre y nosotros lo vemos todo el día. La preocupación por el dinero es constante. ¿Por qué? Porque el dinero se precisa, claro que sí. El dinero paga el colegio a nuestros hijos, el dinero paga nuestras cuentas. No podemos decir que el dinero no importa, ¿verdad? El dinero sí importa. Pero lo que hay que tener claro es que el dinero importa en la medida que lo tomemos como un medio para cumplir sueños, para cumplir con esas obligaciones, pero no como un fin. O alguno de ustedes vio muerto irse a comprar ropa para enterrarse. Nadie. Entonces, pensemos esto. Voy a hablar muy poquito porque me interesa el invitado. El invitado es muy rico para mí, yo no quiero perder tiempo hablando yo, que me conocen y hablamos siempre. Pero creo que el invitado va a estar de acuerdo con esto. Hay gente rica que vive como miserable. Yo conozco miles que van guardando para el día de, que van, y capaz que es pilchanante, no llega nunca el día. Hay gente pobre que vive como rica y ahí le va a pasar un pique. ¿Saben por qué? Porque esa gente tiene conciencia de abundancia. ¿Y qué es la conciencia de abundancia? Es conectar con esa fuente maravillosa de la que siempre hablamos, que es el universo, y entender que somos lo que pensamos. Si nos vamos a focalizar todo el tiempo en la guita que debemos y en las cuentas, eso es lo que vamos a traer. Cada vez que me venga ese pensamiento, vamos imaginando recibiendo el 5 de oro, algún cheque, algo, cambiemos el pensamiento, conectemos con la abundancia. Sin más preámbulos, tengo un placer enorme de invitar a alguien que llevó mi vida por casualidad. No, por causalidad. Un día mandó un mensaje muy amable y muy respetuoso, porque fue así, a la fanpage, saludándome, diciéndome que le gustaba, si mal no recuerdo, y me entero que era el titular de un lugar icónico en Uruguay, del Teatro Metro, donde seguramente la mayoría de ustedes ha venido alguna que otra vez a ver un espectáculo. Luego tuve la oportunidad de reunirme con él, y tal vez a mí los años de coaching o de trabajar con emociones me hacen captar la esencia de la gente en un ratito. Y ahí capté la esencia simple, sencilla, humana, de alguien que me parece ha tenido, lo voy a saber junto a ustedes yo, porque hay cosas que no le pregunté cuando nos vimos, que ha tenido sus golpes, sus caídas, que se ha levantado, que seguramente sea un resiliente, y que es el señor Carlos Aguilar. Bienvenido, Carlos, a Mereces lo que sueñas, un gusto enorme. Ustedes saben que yo cuando tengo al invitado cerca, como con Claudio María, me gusta toquetear. Toca todo lo que quieras. Entonces, Carlos, gracias por recibirnos en tu casa, en una de tus casas, el teatro. Gracias a vos por hablar así, por conceptuarme de esa manera, que la verdad que es un... Por un lado es un compromiso, ¿no? Pero es muy interesante el tema que estás tocando. Más te diría, es tan fuerte que es muy difícil definirlo. ¿Por qué? Hoy existe un problema muy grande, adelante del dinero, en la humanidad, que es lo que lleva al dinero a todas esas cosas que acabas de decir, que se llama la palabra egoísmo. El egoísmo del ser humano, dependiendo en qué nivel lo tenga, afecta la parte material de él, o la beneficia. Afecta porque no las ha gustado. Beneficia porque le da los valores de integridad que necesita darme. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, cuando vos decís cosas, a veces nos caemos, nos levantamos. Vos tenés muchos tipos de seres humanos, pero los más destacados que han hecho oportuna en la vida son tipos que no tenían nada. Algunos con trabajo, otros con un alto grado de actividad, honesta, integridad. Y después tenés los expertos en ganar dinero como los políticos en el mundo. Puso un ejemplo, pero bueno, yo creo que lo más importante es la mayoría de la gente, que es el mundo, cómo gana dinero. Cuando vos decís, nos caemos, nos levantamos. Bueno, yo ya llevo varias caídas, caídas duras, desde chiquito. Vamos a contarle a la gente algo importante, porque es lindo. Carlos no es uruguayo, Carlos es argentino. Sí. Y hace 30 años que está en Uruguay. Y me dijo con mucho cariño, yo me quiero morir en Uruguay. Es verdad. Le tiene mucho cariño. Y otra cosa más, Carlos no es solamente titular del metro, sigue apostando a este país y tiene un proyecto que después nos contará con la Quinta de Arteaga y otro proyecto muy importante con Aradu, me dijiste, ¿no? Exactamente. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es, la gente dirá, ¿no? Porque te pasará mucho este hombre, la guita loca, porque viste que la gente es muy de decir, el titular del metro se tipó, cinco autos, vamos a decir la aposta, se rema mucho en la vida para ser un empresario de éxito, ¿no? Y no te das una idea de lo que es mantener esta casa en pie. Y no te das una idea del sufrimiento que tenemos para mantenerla en pie. Y no es el lloro habitual de este país, es que realmente estamos adaptados a un mercado. Vos calcula que la población de este país es un barrio de muchas ciudades. Entonces, tenemos un mercado restringido en gente. Yo trabajé muchos años en Warner Brothers, con Warner Brothers en la parte de video. Nosotros teníamos acá una distribuidora de video, la cual le tengo que dar un poco... Te explico cómo es el tema. Esto fue comenzado por mi suegro, que ya falleció. Mi suegro fue el número uno del cine acá en Uruguay. Un tipo destacable, impresionante. ¿Dueño de salas? Sí, sí, era uno de los dueños de Censa. ¿Te acordás? Tenía la punta del este, tenía la distribución de casi todo el mercado. Cumplió una fase de empresario impresionante. Y yo estaba en Brasil, viviendo. Nosotros teníamos dos hijas. Y un día, yo sentí, y mi exmujer también, sentimos que nuestras hijas necesitaban una familia. Yo soy hijo único, yo también. Yo también. Y nos vinimos a vivir acá, porque parte de mi familia argentina, y yo me crié, yo trabajé en un campo de un tío político inglés, que fue el que ayudó mucho en mi vida a llegar a lo que algo sé hoy, algo. Entonces, nos vinimos acá. Y yo te diría que de mi vida laboral me debo haber caído unas seis veces fuerte. De casi de perder una casa, de casi de no tener dinero para comer. Y generalmente lo que te da el impulso en tu vida de salir son tus hijos y tu familia. Creo que esos fueron los valores que te dejan más la responsabilidad de salir adelante en tu vida. Las caídas son terribles. Levantarte es más difícil. Y llegar al punto promedio es lo más difícil que da. Pero lo más importante en la parte humana es la satisfacción personal tuya, que vale más que el dinero. A ver. Es muy simple. Nosotros trabajamos acá en un modo de trabajo que creo que nadie trabaja en Uruguay ni creo que en Argentina. El teatro tiene un currículo bastante bueno con los artistas que viene y con los productores extranjeros. Nosotros no adelantamos dinero, no pagamos al artista. Pagamos después que recibimos el dinero. Eso es una gran ayuda que nos ayuda porque la empresa hoy con los gastos que tiene de mantenimiento de esto, el capital de giro que tiene es muy escaso. Entonces tenemos que vivir así. Varias veces me han preguntado ¿Es difícil Uruguay, no? Sí, es un país muy difícil para vivir laboralmente. Entonces me dicen ¿Los impuestos? Entonces yo contesté. Mirá, cuando la sala está llena los impuestos se pagan. Nada más. Entonces cuando la sala está llena los impuestos se pagan. Y eso es lo principal que yo veo en la vida. Pueden ser caros, pueden ser baratos, no voy a entrar en esa, pero pienso que se reparte por ese tema. Cuando hay trabajo hay vida. Es verdad. Hoy cuando yo estaba hablando antes que quiero, si escuchan música quiero que recuerden que estamos en un teatro. Es verdad. Y es el espíritu que no se puede perder. Hay ensayos, hay cosas. Hay ensayos, hay cosas. Entonces esto es el teatro metro y en este contexto vamos a grabar. Cuando yo hablaba vos estabas asentando, asintiendo, perdón, de alguna manera y esta es la pregunta. ¿Viste que yo hablaba que uno puede ser rico y vivir como miserable o ser pobre y conectar con esa mentalidad de abundancia, de saber que se puede? ¿Ese tipo de mentalidad fue la que te ayudó a salir cuando caíste o cuando de tener mucho bajaste a poco? Qué buena pregunta. Yo creo que nadie quiere ser pobre y la palabra pobre es como vos la dijiste. Yo conozco gente pobre que es muy feliz. Y yo quiero ser también así porque mi vida es trabajar hasta el último día de mi vida. No he tenido, no tengo una jubilación ni nada. Entonces, realmente, es más o menos lo que vos decís. Podemos ampliar el espectro de la definición de eso. A ver. Pero en pocas palabras, es eso. Es así. Yo veo que en un momento cuando yo vivía en Brasil teníamos una empresa nada que ver con el teatro, teníamos reparaciones navales y yo me iba a comer todas las semanas a la casa de los obreros. Y vos tenías que ver la calidad de vida humana. No estoy hablando de calidad de vida materialista. De más, está decirte que en aquella época en Brasil cada uno tenía su casita, tenía su autito y todo limpito, todo lindo, era muy lindo. No puedo hablar de acá porque no lo viví eso acá. Pero veo acá también la pobreza que hay en ciertos puntos y la gente acá lo toma de otra manera. Estamos perdiendo mucho los valores de educación. Que creo que vos podés ser pobre, pero podés ser rico. Por supuesto. Entonces, al ser rico son los valores que vos tenés. Porque como yo digo siempre, no podés ser pobre, la cosa es ser humilde. O sea, vos podés no tener dinero y ser humilde, ser educado. La pobreza no está reñida con la educación. A eso voy. ¿Te pasa en el ambiente que te moves? No vamos a hablar de amigos, de gente muy generada que vive como miserable. Sí, sí me pasa. ¿Y qué decís? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pasa gente que yo veo, no tiene nada que ver con mis amigos, te estoy hablando con gente que trabaja, cliente, gente que viene, gente que va, que hay gente que es como si estuviera en un desierto desesperada por un poco de agua en dinero y tiene una mochila atrás que le está pesando más que nadie en el mundo y lo ves que está sudando, que no puede caminar, que está viendo el vacío de agua allá y está tratando de alcanzarlo teniendo en la mochila miles de litros de agua. ¿Se entiende? Sí, sí, siempre corriendo a traer una zanahoria. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso hoy está pasando mucho, yo lo veo mucho. Después tenés el otro tipo de gente que te dice ¿qué auto tenés? ¿Como si el auto te definiera? Totalmente. ¿Qué auto tenés? ¿Tenés un barco? ¿Tenés un departamento donde? Parece que esos valores van acompañados de tu persona hoy en día. Eso es muy fuerte. Por eso existe acá y en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! 30 minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Power Play. Hoy tengo chicas un producto que es explosivo para mí de Matías González todas ustedes deben haber escuchado hablar del famoso ya ácido hialurónico que muchas veces se inyecta y que es un famoso rellenador de arrugas las peribucales las líneas acá de los nasos surcos nasogenianos bueno Matías González lanzó este producto que debo reconocer que está a la caja abierta porque yo lo estoy usando miren qué lindo es un gel vamos a sacarlo es un gel es un gel super concentrado emulsionado que tiene altas propiedades como hidratante lubricante y además da más elasticidad y mejora el aspecto de la piel ¿cómo se usa? sencillo lo abro voy a hacer una prueba saco una gotita miren esto entonces se aplica una gota en cuello ya estoy maquillada ¿verdad? dos en escote y una en cada parte del rostro mentón mejillas y frente cuando yo lo aplico siempre que lo aplico hacia arriba las manitos acá lo mismo acá lo mismo acá lo mismo y siempre se usa de mañana o a la noche como lo uso yo me encanta de noche antes de la crema que en este caso yo estoy usando la que ustedes ya conocen la crema germinal de Matías González excelente este gel estoy fascinada ya vieron que estaba la verdad que no mentí que estaba roto se me voló la cajita porque lo estoy usando a la noche pero se usa a la noche y en el día y les digo que llevo 10 días usándolo y noto casi a los 5 días ya estaba notando la elasticidad de la piel y cuando lo aplican al ser un gel súper emulsionado concentrado ustedes sienten ya la tensión de la piel concentrado ácido y alurónico Matías González garantía de que tu piel va a estar siempre perfecta como fue tu origen argentina naciste en una familia humilde naciste yo nací mi madre eran tres hermanas que vivían en el Chaco se les murieron murió mi abuelo y se vinieron para la capital con mi abuela y las tres mi madre y mis dos tías y un día lamentablemente al poco tiempo que estaban en Argentina mi madre salió con un novio que tenía moto y mi abuela también la acompañó con otro muchacho que venía en moto eran otras épocas y se cayó mi abuela de la moto con este muchacho y se golpeó la cabeza y murió y ellas tenían en aquella época 15, 17, 16 años y se quedaron solas y tuvieron una vida muy dura hasta que una de ellas siempre estuvieron muy unidas hasta que una de ellas se casó con un hombre inglés que conoció en Buenos Aires esa vez que había mucha colectividad inglesa en aquella época yo les cuento también que el señor es ciudadano al mundo cuando vivió en Inglaterra muchos años ¿cuántos? casi seis casi seis y mi madre se casó con un criollo argentino de la noche bien porteño que andaba en la noche en todos lados ¿porteño y tanguero? tanguero más te digo nunca me voy a olvidar que ella me dice ¿sabés que tu papá usa el taquito militar? ese famoso taquito de Mariano Moy sí, sí, sí usaban esas botas y era matón el viejo y bueno lo vi muy poco porque mamá lo tuvo que despedir de casa cuando yo tenía tres años él bebía mucho y realmente pero después tuve una pequeña relación con él y mi otra tía se casó con un muchacho que era marinero o sea bueno la mejor fue la que se casó con el inglés que él aportó mucho a mi educación yo estoy acá un poco se lo debo a él ¿sabés por qué te hice esa pregunta? no, no se lo debes a nadie te lo debes a vos porque hoy cuando empezaste el programa dijiste algo las fortunas más grandes del mundo generalmente han sido gente de un origen humilde porque el que tiene un origen humilde no tiene nada para perder y te cito casos que vas a compartir Onassis Onassis vendía fósforos en la calle Steve Jobs no entendía un carajo de computadora no entendía Walt Disney un soñador si Walt Disney no hubiese sido un soñador no existía el rato en Mickey tocaste un tema súper interesante a ver y te voy a nombrar una persona que dijiste contame Aristóteles Onassis me encantaría si sabés algo más yo soy poco de Onassis te voy a contar por qué cuando termina la guerra mi tío era ingeniero en mineración vos sabés muy bien que Inglaterra proveía de carbón mineral a las ausinas de ellos y a los ferrocarriles tanto en Uruguay acá como en Brasil y venían y mi tío era el que hacía el control de calidad mi tío vivía en una pensión en Belgrano al lado del cuarto de él vivía Aristóteles Onassis no él vivió un tiempo en la Argentina claro no, no bastante y te digo te cuento más te va a encantar Aristóteles lustraba zapatos de mañana de tarde vendía tabaco y de noche trabajaba creo que de mozo en un guindado de Buenos Aires del cual años después mi tío lo compró con él y otro socio también que fue Martín Caradajean no en esos años que Argentina estaba en un desarrollo muy grande con el Dor y todo la parte que estuvo el peronismo de qué año estamos hablando estamos hablando de los años 46 47 al 54 más o menos un poquito más también un día Aristóteles mi tío era casado se divorció se enamoró la vio a mi tía en una reunión se enamoraron y toda la vida juntos estuvieron después él murió acá en pan de azúcar pero lo interesante de esto es que Aristóteles eran íntimos amigos y terminaron siendo socios compraron un barco y traían tabaco de Cuba a Argentina hasta que un día vendieron el barco y Aristóteles vino y le dijo Archie mi hermano en Grecia el gobierno le cede todos los barcos tanques que están en el puerto de Pireos y nos dan los permisos para traer combustible a Grecia vamos y armamos Olympic Shipping Line y mi tío le dijo no, no voy porque estoy enamorado y me quedo acá es maravilloso lo que estás contando si, fue una historia bárbara y yo te voy a hacer una pregunta vamos a hacer una pregunta Cholula por acá ha pasado de todo si y tendrás miles de anotas porque además me parece que un poco te enamoraste del teatro no, amás esto esto se transformó no sé si un amor yo te voy a explicar la propiedad de esto es de mi ex mujer yo tengo dos hijas maravillosas que han sido educadas muy bien una vive en Barcelona es ejecutiva de una empresa automotora muy grande de un grupo mundial la otra vive acá se casó ahora y esto creo que nos une a todos que es lo que a mí me gusta y ahí volvemos al tema de lo que es fortuna acá no importa el dinero a mí a mí me importa en este momento ver el bien de mi familia por más que existe ese tema de separación y todo yo creo que el amor es el amor el amor es otra cosa yo creo que el concepto de familia hoy lo llevo por ese lado y esto creo que indirectamente une un poco a la familia y esto creo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.